En la provincia de Chiloé se está realizando un operativo social itinerante que ha ido dejando una importante huella en varias comunas del archipiélago. Se trata del desarrollo de un proyecto que busca dar mejor calidad de vida a las mascotas de Chiloé y el entorno que les cobija. La iniciativa fue inspiración de la agrupación Proyecto Futuro y su proyecto denominado Esterilización e Identificación de Mascotas en la provincia de Chiloé. Esta agrupación, con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se propuso el desafío de esterilizar e implantar chips a 1.200 mascotas en Chiloé. Esta vez, el operativo se trasladó hasta la comuna que vio nacer al gran escritor Francisco Coloane, la comuna de Kemchi, lugar donde se logró intervenir a 240 mascotas. El motivo bueno de este video es para agradecer a los amigos de la agrupación Proyecto Futuro de Ancú, ya los que a través de un proyecto Subdere se hizo una campaña de esterilización de mascotas aquí en la comuna de Kemchi. Se esterilizaron más de 240 de ellas, entre perros, perritas, gatitas, gatitos. Agradecer a Radio Coloane que nos ayudó en la inscripción de las mascotas, a los dirigentes de Aucho, Aucho Frontera, Pido, y en especial a la presidenta del Club Deportivo Aucar Unido, que facilitó su sede para que se puedan intervenir las mascotas. Agradecido a la agrupación de Ancú, ojalá se pudieran seguir haciendo este tipo de actividades. Tenemos muchas mascotas, un catastro de aproximadamente 200 en el sector insular, Islas Chauque y Buta Chauque, para ver la posibilidad si pueden ser considerados a futuro. Muchas gracias por el apoyo que nos dan a nuestra comuna. Quiero agradecer a la Fundación Este Futuro del Club por su colaboración con la esterilización de los gatitos de mi comunidad Pido Metrenquén y todos los sectores adyacentes alrededor de donde vivo. Estoy muy agradecida. Fue un gran apoyo para nosotros, familias, que somos los casos recursos. Así que, un gran abrazo a todos los facultativos que estuvieron en la sede de Pido Metrenquén. Muchas gracias. Igual, orgullosa por poder apoyarlos. Yo como presidenta del club siempre he estado en apoyo a hartas áreas. En cuanto a temas sociales, en cuanto a apoyo a más agrupaciones, mientras yo sea presidenta del club no va a haber ningún problema. Y agradecida también por su gestión que hace, que es totalmente gratuita. Sobre todo viniendo de lo que estamos viviendo. Porque para nosotros no es grato y además para la demás gente también. Y ustedes como agrupación, yo sé que les cuesta un montón también hacer estos proyectos y acercarse a la gente. Por toda la situación que está pasando y tener miedo también en cuanto a contagio. Y yo feliz de poderlo ayudar y todo lo que depende de mí, no va a haber problemas. Siempre lo voy a estar apoyando, como siempre lo he dicho, a cualquier agrupación que sea. Hola, mi nombre es Catalina Cárcamo, soy del sector Pido Metrenquén. Agradezco a la agrupación Proyecto Futuro de Ancún por venir a hacer el operativo acá, al sector donde yo vivo. Y gracias a eso voy a hacer un saludo a mi gatito. Hola, le quiero mandar un saludo a la agrupación Proyecto Futuro de Ancún por operar a mi gatito. El proyecto Esterilización e Identificación de Mascotas en la provincia de Chiloé es un avance en la tenencia responsable de mascotas. Un avance que es posible gracias a la idea que planteó la agrupación Proyecto Futuro y al financiamiento con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere. Gracias por ver el video.